Punto Caliente Punto Caliente Punto Caliente Solicito un vuelo de reconocimiento UAV sobrevolando El liderazgo es nuestro Confirmando el siguiente punto caliente El enemigo va por delante UAV sin combustible Volvemos a... Nueva ubicación Capturad el punto caliente Manos rápidas activadas Un impacto en ese ataque UAV de respuesta envía señales de interferencia El enemigo ha batido Uno menos Localizando el siguiente punto caliente ¡Me estoy curando! Nueva zona objetivo Movemos El aliado en línea El UAV de respuesta regresa a la base ¡Buenos! 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 ¡Aquí hay un enemigo! ¡Lanzo Sentex! ¡Cambiando cargador! ¡Cegadora abrazada! ¡Cambiando cargador! ¡Recargando! ¡Parte rápido activo! ¡Cambiando cargador! ¡Parte rápido! ¡Cambiando cargador! ¡El punto caliente se ha trasladado! ¡Aseguradlo! ¡Te cubro! ¡El enemigo va por delante! ¡Lanzo un acente! ¡Lanzo una cegadora! ¡Mestión en el indicado! ¡Asegurad la zona! ¡Confirmando el siguiente punto caliente! UAV enemigo aquí. UAV hostil en la zona. UAV sobrevolando la zona. Reconocimiento activo. ¡Nueva ubicación! ¡Captain! ¡Una eliminado su UAV preparado! UAV de respuesta listo. UAV de respuesta listo. ¡Bando interferencia! ¡Una eliminada su UAV! UAV abandona la zona. ¡Aquí aéreo de precisión listo! ¡Aquí aéreo! ¡Lanzado! ¡Llevamos la delantera! ¡Una eliminada su UAV! ¡Una eliminada su UAV! ¡Una eliminada su UAV! ¡Lanzado! 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 ¡A.' ¡ belt atrofi desplegado! ... ¡Lanzado! 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 Centex. Me están dispusando atención médica. ¡Joder! ¡Alzo una cegadora! ¡Estoy recargando la zona Centex! ¡Están disparándome! Confirmando el siguiente punto caliente. ¡El punto caliente se ha trasladado! ¡Aseguradlo! ¡El enemigo abatido! ¡Lanzo Centex! ¡Sistema atrofia activo! ¡El cargador! ¡Lanzo una cegadora! ¡Está dispuesto! ¡Enemigos en el punto caliente! ¡Lanzo una respuesta esperando! ¡Punto caliente comprometido! ¡Aseguradlas trasladando punto caliente! ¡Esperad! ¡Enemigos en el punto caliente! ¡No! ¡Vuelve a disparar! ¡Aquí estáis con precisión preparado! ¡Nueva ubicación! ¡Capturad el punto caliente! ¡Nuestro UAV está sobre la zona! ¡UAV hostil en la zona! ¡No se munición! ¡Zona! ¡Me queda poca munición! ¡Solicito un UAV de respuesta! ¡El UAV de respuesta bloquea el reconocimiento enemigo! ¡UAV sobrevolando la zona! ¡Reconocimiento aquí! ¡De lleno! ¡Cegadora lanzada! ¡Están disparándome! ¡Contervando el siguiente punto caliente! ¡Un enemigo nuevo! ¡Atención! ¡El UAV de respuesta! ¡Me están dando! ¡El blanco abatido! ¡Lanzo un acertex! ¡Sistema Trophy desplegado! UAV de respuesta sin combustible. ¡Volvemos a la base! ¡Lanzo un acertidumbre! ¡Lanzo un acertidumbre! ¡Enemigos en el punto caliente! ¡Para la base! ¡Cobertura desplegada! ¡Cambio el cargador! Otra cegadora Trasladando punto caliente Esperad A contacto A contacto Nueva zona objetivo Moveos al punto caliente Asegurad la UAV aviado en línea Lanzo una Ceplex En el enemigo activo Cambiando cargador Ha caído Ha lanzado una Ceplex En el enemigo activo UAV a la espera Localizando el siguiente punto caliente Solcito reconocimiento UAV sobrevolando la zona Reconocimiento aquí Sistema trofe activo Estamos ganando terreno No paréis Nueva ubicación Capturad el punto caliente Lanzo Lanzo Ceplex Cegadora lanzada Atención El huerto de toda la bala UAV enemigo encima 60 segundos Enemigos en el perímetro Lanzo una Centec Más tus seis Toma tu merecido Poca munición Confirmando el siguiente punto caliente UAV aliado en posición Te cubro Estoy recargando Nuestro UAV está sobre la zona Solicito apoyo Solicito UAV de respuesta Asegurad El UAV de respuesta Envíos en el vehículo Reconocimiento UAV sobrevolando la zona UAV enemigo activo Llenos Baja confirmada Victoria asegurada Buen combate La zona